Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? Oigan, les queremos decir una cosita. Vamos a estar en Game Time, así que estén pendientes de nuestras redes para que se ven enterando de muchas cositas. Y por cierto, ¿cuándo vamos a estar en el Teatro, Emilio? Claro que sí, vamos a estar el 11 de abril, así que no se olviden de comprar sus boletos. Son las últimas funciones. Centenario Coyoacán, el musical, la comedia Aristemo. Así que, pero, 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 tampoco se olviden de utilizar el hashtag Aristemo en Game Time. Con Jordi Rosado. Se va a reír mucho. El me dejó y yo quería... Aguas. 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 ¡Hola! ¿Cómo están? Les queremos informar que ya son las últimas funciones Así que los esperamos este 11, 19, 20 y 21 en el Teatro Centenar de Coyacán Ya saben, ¿a qué van a decir? Claro que sí, a las 5 y a las 8 de la noche vamos a estar en el Centenar de Coyacán 11, 19, 20 y 21 de abril Así que no se lo pueden perder ¡Acompáñennos! ¡Los esperamos! Atención personas, ¿a qué los estamos invitando, Joaco? A este 11 de abril, a este musical en el Teatro Centenar de Coyacán Claro que sí, últimas funciones, ¡no te pierdas!